Agrupaciones de comerciantes del Tianguis Municipal se confrontaron verbalmente entre ellos y con autoridades municipales tras no respetar de último momento los lugares que les asignaron por parte del Ayuntamiento Nesplanada Andrés Mirón de la Cabecera Municipal. Por ello exigieron la mayoría trabajar como normalmente lo han hecho hasta volver a llegar a un nuevo acuerdo mutuo. Al llegar el miércoles por la tarde noche a fin de instalar sus puestos en el recinto señalado, los tianguistas no lograron consensar su nueva ubicación, por ello exigieron al Ayuntamiento realizar un nuevo reordenamiento, es por lo que ante los ánimos encendidos, los grupos de la Policía Municipal con equipo antimotí se concrearon entre la Avenida Revolución y Esquina con calle Juan Álvarez, lo que fue calificado por los vendedores como un acto de intimidación y además fueron atravesados camiones de basura en la Avenida Revolución Esquina con Guillermo Prieto y Juan Álvarez Esquina con la Avenida Reforma para evitar el paso de las unidades de los comerciantes. Tras horas de discusión entre autoridades y las agrupaciones que representan Guillermo Ponce y Alfredo Ramírez Hernández respectivamente, entre otros, llegaron a un nuevo acuerdo parcial con las autoridades municipales para que pudieran trabajar el día de hoy jueves, como lo han venido haciendo durante las últimas semanas. que tengamos que afectarlos a ustedes, sino todo lo contrario, llegar a un entendimiento justo, razonable y con mucho respeto, ¿sí? Entonces, si me permiten, dice lo siguiente, en Tlatoquita y Puebla, siendo las horas, falta de poner, del día 30 de abril del año 2014, ¡Nos escuchan! ¡Oye! ¡Cállense! Escuchen, compañeros, escuchen, escuchen, escuchen. O se les pedía un respeto, ¿verdad? Señores, no les pido mejor que guardemos respeto. Por favor. ¡Guarden silencio y si no pueden escuchar, nosotros les vamos a decir! Sí, trataré como no. No me ayudó mucho la voz, pero trataré. Claro. ¡Escuchen! Vuelvo a empezar, en Tlatoquitepec, Puebla, siendo las horas X, ahorita les vamos a poner, del día 30 de abril del año 2014, reunidos en la calle Revolución y Juan Álvarez, los representantes del Ayuntamiento 2014-2018 y los representantes de los tianguistas de los días jueves, con el motivo de dialogar, tomar acuerdos y establecer compromisos con la finalidad de ordenar las actividades para llevar a cabo un ordenamiento de la venda y establecimiento de los espacios. Por lo antes expuesto, se establecen los acuerdos siguientes por este único día jueves. Primero, jueves primero del mes de mayo del año en curso. Primer punto, los comerciantes solicitan realizar sus actividades por esta ocasión como normalmente lo han hecho. Segundo, los representantes del Ayuntamiento otorgan por este día solicitado su consentimiento. Tercero, los comerciantes se comprometen a reunirse y tomar acuerdos sobre el proyecto de ordenamiento propuesto por los representantes del Ayuntamiento. Cuarto, con la finalidad de que ambas partes compartan la responsabilidad de un reordenamiento, perdón, hacen este documento para llegar a un fin que a todos convenga. Quieren trabajar en armonía con ustedes, respetando su derecho de trabajar. Nada más. Tenemos armonía, lo que pasa es que ahorita ya los carniceros ya se atravesaron. El ingeniero Carlos... Ahí está Mario. Ahí ya tienen su lugar. Sí, pero me decía el ingeniero que va a hablar con los señores carniceros para que acepten ello. Ya dijeron que así, pero nada más que vaya este... Todos tienen sus lugares, no sé por qué sea la pelea. Ni sabe cuál es la pelea de que vinieron a dar lugares sin autorización de nuestros líderes, sin autorización de la gente que nosotros ponemos a los líderes. No tenemos comunicación absolutamente de nada. Hay gente de Tlaplauqui que llega aquí y está preguntando, oye, ¿cómo nos avisaron? ¿Qué? Ni siquiera sabemos absolutamente nada. Entonces queremos seguir trabajando en nuestros espacios para no traer otra gente y corrernos. Partamos del diálogo. Nosotros siempre hemos respetado. No hay inconveniente por ello. Siempre hemos respetado. Parece bien nada más si nos hacen el favor de decirle a los carniceros. Posteriormente dialogaron en base a las propuestas del Ayuntamiento y los comerciantes de zapatos, frutas y verduras, así como comida y carnes para establecer el reglamento final en la esplanada Andrés Mirón en cuanto a la presencia de la Fuerza Pública. El titular de la Regiduría de Gobernación dijo que fue por cuestión de seguridad, mas no para intimidarlos.